Y bienvenidos a este nuevo Let's Play con Cargazs Forever Somos ¡Potamón! Y para los pictures, Pramer no está aquí, está ocupado, esta vez no sé por qué Ya vi que está muerto, güey, ya Ok, está muerto, ya, ya controló todo Ya murió Y prometo que harán regresar Yu-Gi-Oh! a la serie corta Ok, vamos a jugar Godzilla porque se viene la película Este Godzilla se ve tan patético Me galón Ah, no, solo tengo tres personajes, voy a ir con... Voy a ir con Godzilla ¡Anugurus! ¡Anugurus! Damas, he visto la película de Godzilla de 1990 y algo ¿No viste la nueva? No he visto la nueva Está buena la nueva La 2, no he visto los anuncios, ¿qué tal se ve? Además que destruyen a México ahí No he visto los anuncios, pero la quiero ver Sé que destruyen a México porque filmaron... ¿Qué estoy viendo? ¿Quién eres? Es el bloque de Tsunami Así iniciaba Ahora con ustedes, Dragon Ball Z Porque es lo único que tenemos Además de Yu-Yu Hakusho y Samurai X Y no me acuerdo que otras mamadas Yo no, la inversora está por ahí ¡Fight! ¡Fight! ¿Cuál eres tú? ¡Ah, me pegó! ¡Se pegó el solito! Abrazo ¿Qué me hizo? ¡Enséñale quién es el percado! ¡Pérate! ¡Suéntame! ¡No me toques! ¿Cómo escupo? ¿Puedo hacer el brinquito? No sabía que podía hacer breakdance ¿Puedo hacer el brinquito? ¡Ay, mi espalda! ¡Pérate! ¡No, corre! ¡No abusas del reptil! ¡Maldita sea! ¡Abusas de ese bicho! ¡Ataque de Zelda! ¡Es OD! ¡Es muy efectivo! ¡Ay, espérate! ¡Cachetadón! ¡Vamos, te puedes con tus poderes de breakdance! ¡Ay, mi pie! ¡Me quemo! ¡Mi patita! ¡Y el alien te... ¡Wow! ¡Salao! ¡Gabao, ser! ¡Corre, manito! ¡No! ¡Hace mucho wow! ¡Están pateando el lado! ¡Están pateando el trasero! ¡Ay, mira! Ya destruiste esa madre ¡Me agarra mucho! ¡Cómo se agarra! ¡Ah! ¡Me taladran mi estomaguito! ¡No! ¡Ahora voy por tu pie! ¡Oh! ¿Cómo? ¡Ah! ¡Ay, ya! ¡Ay! ¡Qué! ¡Oh! 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 ¡Me tocas mis puntitas! ¡Ah! ¡Ah! ¡Te hice una quebrada! Tiene mucho taladro Tiene ventaja tecnológica ¿Cómo es que no te pegó eso? ¡Le estaba pegando todo! ¡No sé! ¡No sé cómo es el hit detection de esa mamada! ¡Ah! ¡Toma! ¡Toma! ¡Colita! 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 ¡Por intentar agarrarme por atrás, perro! ¡Ay! ¡Brinqué! ¿Por qué brinqué? ¡No! ¡Fue mala idea! ¡Ah! ¡Ah! ¡Corre! 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 ¡Se le va a acabar el hit! ¡Ah! ¡Ah! ¡El fuego se trabó! ¡Te agarró el cabrón! ¿Cuánto tiempo dura este güey ahí? ¡No manches! ¡Oh! ¡Oh! ¡Palitos! ¡No! ¡No! ¡Suéltame! ¡Ah! ¿Cuáles son los controles? ¡No! ¡No! ¡Tengo Shoryuken! ¡Ah! ¡SORUKEN! 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 ¡Oye! ¡Oye! ¡Cachón! ¡Ah! ¡Cabrón! ¡Le brillan las madres! ¡Venga! ¡Venga! ¡Alice Thanos! Voy a tratar de buglar esto! ¡Estamos sin las... ¡No sé cómo poner guard... ¡Nili! ¡Controls! ¡Ya! ¡Eso es Nili! ¡Higiene! ¡Pero madre! ¡Cuchos! ¡No! ¡Me tocó! ¡Ah! ¡Pérate! ¡Me quedo un pixel de vida! ¡No! ¡Ya! ¡Ya valiste! ¡Con B pateas! ¡Con A este golpeas! ¡Con Y bloqueas! ¡X es tu especial! ¡Z! ¡Lanzos proyectiles! ¡A! ¡X! ¡Haces un rage attack! ¡A! ¡B! ¡Este! ¡Ah! ¡Ok! ¡Yo pensé que esto era un ataque! ¡Ah! ¡Por eso le da por... ¡Ah! ¡Me agarra! ¿Cómo me agarra? ¿Cómo le diste que agarró? ¡Con A y B! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Haces puñetazos con... ¡Con A! ¡Con B! ¡Me sigue! ¡Creo que con B pateas! ¡Como esquivo eso! ¡No mames! ¡Ay! Creo que también con B agarra Según esta madre dice ¡Ah! ¡No lo puedo agarrar! ¡Él me agarra siempre! ¡Ah! ¡Mi cabecita! ¡Lo que dice! ¡Quién la guía! ¿Por qué? ¿En serio que estamos usando? Este... El Genkyo ¡Es en serio! Voy a poner guardia No, no que ponga guardia Cuando me quiere... Es un especial Con X eso Usas ataques especiales Al parecer Gracias, cámara No veo ¡Toma! Ah, este tal vez es mi especial Te pego en el piso Toma ¡No te pegas! ¡Se haga pa' ya! ¡Hijo! ¡Hágase pa' ya! ¡No! ¡Ah! ¡No contra la cascada! ¡Ya! ¡Quiero escupir fuego! ¡Oh! No eres Godzilla Tú eres el otro ¡Gochitada! ¡Oh! Eres como si Sonic Se hubiera cogido a Godzilla Hubieran tenido un hijo ¡Ah! ¡Pues hice brinquito! ¡No! ¡Me agarra! ¡Ah! 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 ¿Dónde está parejo? ¡Hace el giratorio! ¡Ay! ¡No! ¡El giratorio para allá no! ¡Pero entró! ¡Brinquito! ¡Ah! ¡Órale! ¡Joya! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Permíteme tantito! ¡Déjame elito! ¡No! ¡Briquitos! ¡Briquitos! ¡Joya! ¡La cagó! ¡Joya! ¿Puedo aventarme otra vez? ¡No! ¡Ah! ¡Hay un Avni! ¡Hay un Avni! Creo que es el referee Es muy posible por lo que acabamos de ver ¡Sí! ¡Ah! ¡Me piso el pie! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Ay! ¡Mi patita! ¡Un lego! ¡Mi dedito chiquito! ¡Ah! ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar! ¡Ay! ¡Ah! ¡Espérate ya no! ¡Pitch Slap! ¡Ah! ¡Pitch Slap! ¡Keyo! ¡Fragones! ¡Vénselo de nuevo! ¡Galladora gana! ¡No me acuerdo de su nombre! ¡YES! ¡You win! ¿Por qué muestran mi fracaso? Porque fue tan... Tan increíble el fracaso ¿Carga? Tokio está bajo fuego Por todos ellos ¡Gonzilla! ¡Gonzilla! ¡Ah! ¡Monsters! ¡Fight! ¡Fight! ¡No! ¡Qué trampa! ¡Ah! ¡Ah, cabrón! ¡Ah, sí! ¿Así, Godzilla? ¿Así? ¡Hágase para atrás! ¡Ay! ¡Me embezceto! ¡Pérate! ¡Me destruí estos edificios! ¡Ya! ¡Ah, ya! Esto te puede estar gustando Las vidas humanas Que estás sacrificando Nada más para pelear contra... ¡Ay, me pegó! Este reptil gigantesco ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ay, ay! ¿Te gusta mi twerking, Godzilla? Es para ti ¿Has intentado hacer twerking? ¡No! ¡Es tan difícil! ¡Es tan increíblemente difícil! Me imagino Pero no me gusta el twerking Para ser honestos Nunca me ha gustado No digo que te guste ese ¿Me pregunto? ¡Qué tan fácil será! ¡Ah, déjate hacer eso, pinche Godzilla! ¡Su culo está tan largo como la mía! Pues demuéstrale ¿Quién tiene el culo más largo? ¡Ah, con este corro! ¿Cómo agarro? ¡Oh, oh! ¡Con A y B de cierre! ¡Oh, oh! 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 ¡Oh! 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 ¡Ay, y en los huevos! ¡Permite, Godzilla! ¡Toma! ¡Ah, no! ¡Espera! ¡Tu verga está escondida! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Sí! No se que me dio ese bonus, pero eh, ahora si mostraron mi triunfo Después de tu triunfo, después de tu fracaso Ven a mi, ¿quién se avienta? Los Ángeles ¿Azules? Los Ángeles, ¿qué? Es un pollo Gigan ¿Por qué tiene los colores? ¡Ay cabrón! Tiene los colores del ranger verde ¡Ah! ¡Pu! ¡Pegate! ¡Pegate! ¡Ay! ¡No! ¡Sulta! ¡Ah! ¿Qué está haciendo? ¿Qué fue eso? ¡Ay güey! ¡Adiós al edificio! ¡Ay! ¡No pude esquivar eso! ¡Ay! ¡Mía! ¡Coyo! 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 ¡Dale! ¡Hágase para atrás! ¡Hágase para atrás! ¡Ay! ¡Me pegó dos veces! ¡Trampa! ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! No sé qué es este monstruo No, no tengo nada en mente de la mitología de Godzilla Yo tampoco La verdad se que son unos pichos nuestros que se agarran las frutazas y ya ¡Ay! ¡Qué friquito! ¡Ah! Olvide que vamos a gritar, espera! ¡Ay! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! Todo el poder. Eres el PSD, y un reptil. Estoy rojo, no sé por qué. Estoy rojo de ira. Es Kaioken. ¿El Kaioken? ¡GAME! 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 Ya se te acabó. Hazle el twerking. Hazle el twerking. Twerk, twerking, 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 twerking. ¡Muevele a las nalgas a ese reptil! ¡Técnica secreta! ¡Miley Cyrus! ¡I came on like a wrecking ball! Me encanta esa canción. De hecho, me gusta. No, irónicamente. Irónicamente me gusta la canción. Sí, no, yo sí, irónicamente. Si quitas el video musical, está bien buena esa. Sí, el video musical es muy pornográfico, eso sí. Está muy, pinche, voy a ser bien... ...random. ¿A ti qué te pareció cuando Miley Cyrus hizo el comeback? Así como una loca, poca ropa. Me encanta mucho. Debe ser muy difícil una estrella de Disney. Que pueda cambiar su imagen totalmente. Sí, porque... Necesitaba algo muy drástico y... Es que el cambio fue abrupto. Recuerdo que cuando salió eso era como de... No mames, ¿qué le pasa? Y nosotros no tenemos... No estuvimos expuestos a Hannah Montana tanto como en Estados Unidos. Así que fue muy poquito. Ay, ya sí necesito. Es como... ...intentar tomar en serio a Belinda. Más o menos es algo así. Y bueno... ¡Ah, ese güey vuela! ¡Ah! Es el de tres cabezas. ¿Quién ignora? ¡Ah! ¡No! ¡Suelta a mí! ¡Suelta! ¡Ah, cabrón! Me hace mal a ver... ¡Ah! Me pregunto qué es verdad tener tres cabezas. Tiene tres colas también. Sí, no. Creo que tiene dos. Solo que es como... ¡Ay! Lo único que... Es que no es un dragón. Es un pinche Wyvern ese. Sí, es un Wyvern. Algo que me da mucha lástima es que Hollywood pone a Wyvern como si fueran dragones y yo siempre doy... ¡Eso no es un dragón! ¡Es un Wyvern! Se ven castigados. ¡Ah, cabrón! Me equivoqué de notar. La diferencia es que son más grandes que un dragón y solo tienen dos patas y dos alas. Y son menos inteligentes que los dragones. Los dragones tienen cuatro patas y dos alas. Está partiendo la mamá. ¡Y sé de dragones! ¡Sé mucho sobre dragones! Demasiado. ¡Végale! ¡Ay! Y hasta los fans saben por qué me gustan mucho los dragones. ¡Qué siguiente es un perro! ¡Quiero eso! ¿Qué es eso? ¡Corre por él! ¡Ah, merda! Recupera mi especial. ¡Ah! ¡Ulti perro! ¡Muera! ¡Si me acabo el ulti perro! ¡Ay! ¿Por qué te estás hasta hablar como Muppet? ¿Por qué? ¿Así hablan los Muppets? Algunos... ¡Aliento de fuego! El otro día estaba viendo el show de los Muppets que había ahí. El viejito. Pegarme. ¡No! ¡No! ¡Pérate! ¡Pégame cuando yo quiero! ¡Ah! ¡Tocé el piso! Creo que tienes que aprender mejor tus controles porque está cabrón él. ¡Ahí lo veo! ¡No! ¡Pero! ¡Ya vi lo que querías hacer, güey! ¡No! ¡Bloqueado! ¡Ese fue un top! ¡Corre! ¡Había un edificio y no me dejó win! ¡Me tropezaste! ¡Lanza rayo! ¡Pero láser! ¡Empecé muy mal! ¡Empecé muy mal! ¡Muy, muy mal! ¡Pégame, güey! ¡Pégame! ¡¿Cómo la ves? ¡Vengo! ¡Ay, cabrón! ¡Se no lo vi venir! ¡Pero! ¡No hagas como yo como en el stream pasado de 100 clips que dije... ¡Perro! ¡Que dije, no te preocupes! ¡Sé cómo pilotar a un galeón solo e inmediatamente estampé el galeón en una piedra! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Has algo? ¡Pégame, perro! ¡Pégame! ¡Es que acá... ¡A ver! ¡Pégame, pégame, mi conchita! ¡Dame la nalgada, puto! ¡Vida! ¡Ah, me voy a escupir! ¡Ah! ¡Ah, sí! ¡Creo que no le rebotas el... 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 el Rashiolás el Rashiolás el Rashiolás ¡Ay, cabrón! ¡Me quería oír y no me dejó! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, no! ¡Se recargó! ¡Ah! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Lo aventé mal! ¡Lo aventé muy mal! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah, huevo! ¡Sí le di! ¡Oh, esta batería va a estar larga! ¡Púdrete, güey! ¡Tienes 12 minutos para acabarlo! ¡Ah! ¡Es el jefe! ¡Está bien! ¡Creo! ¡Espera! ¡Oh, no! ¡Va por ese amarillo! ¡No va a llegar! ¡Aliento de dragón! ¡Dale eso, Mega Ultra! ¡Te lo medí, güey! ¡Te lo medí! ¡Parece Mega Ultra Pollo! ¡Te lo medí, cabrón! ¡Aaah! ¡Ahora quítaselo! ¡Empúntalo más! ¡Ay! ¡Me ganó el golpe! ¡Espérate, Guidora! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Ah! ¡Eso no te estaba guardando! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tu debilidad es tu avaricia, Guidora! ¡Aaah! ¡Utazos! ¡En nuestra arrogante! ¡Ay! ¡Mi pie! ¡No se le darán risa qué esa! ¡Ah, hubris! ¡Ah, me pega el rayito! ¡Cérralo bien largo, no manches! ¡Es que pedo! ¡Te voy per... ¡Ahí está! ¡Agárralo! ¡Está muy parejo esto! ¡Déjalo! ¡Es como una folilla! ¡Se va la lucecita! ¡Ay, güey! ¡Idora, no! ¡Ah, perro! ¡Ah, no mames! ¡Buena esa! ¡Ay, vida ya! ¡Ay, vida ya! ¡Ah, buena! ¡Muérate, reidora! ¡Puntazo! ¡Ay, me dispara algo! ¡Me dispara el ejército estadounidense! ¿Es como, ya atacamos? Ok, ya, atáquenlo. ¡Ganó! Ya se murió el otro, maten al otro. ¡Osaka! Todo está bajo ataque. Ahora vamos con... ¡Ah, un perdáctilo! ¡Qué hero! ¡Eso es un... eso es un wyvern! ¡Ah, cabrón! ¡Esperate, no manches! ¡Ese dispara desde arriba! ¡Aprende a volar, entonces! ¿Puedo apretar mis chiquitos como agujas venenosas? No tengo ni idea. Siéntese. ¡Veate! ¡Veate! ¡Ay, creo que empiezas en pie! ¡Súbale! ¡No! ¡No, mío! ¡Mío, mío, 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 mío! ¡Pégame lo que quieras! ¡Pégame lo que quieras! ¡Pégame agarrar eso! ¡No! ¡No! ¡No, te lo agarró! ¡Siéntese! Está muy ágil él, ¿eh? Sí. Está bien. Está muy alto también. ¡Oh, no! ¡Chornobila! ¡Eso explica todo! Salió una serie, ¿no? De Chornobila en HBO. Ni idea. Eso está brillando muy bonito. Chido. No sé qué hace. No sé. Tienes con las barras. Creo que tienes un ultra o algo así. No sé. Ahora que me doy cuenta. Creo que puedo aventar luego luego mis especiales. ¡Ah, cabrón! Eso no lo vi venir. ¡Ah, movimiento sísmico! Es súper efectivo. ¡Ay! Él tiene uno más largo que el mío. ¡Siéntalo! Tengo miedo. ¡Corre! ¡Están muy parejos! ¡Ven un putazo! ¡Ah! ¡Guardia! ¡No! ¡Se echó a correr! ¡No! ¡No! ¡Eh! ¡Lo senté! ¡Siéntate, cabrón! ¡Ya deja de volar! ¡¿Por qué me atacan?! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡Está muy ridículo, pero muy padre el juego! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, Londro! ¡Está en llamas! ¡Como en esa película! ¡Ah, cabrón! ¡Eso es un Digimon, no es un monstruo! ¡Eso es un Digimon, es correcto! ¡Paraca! ¡Yo sabía! ¡Que me ibas a atacar ahí! ¡Ay! ¡A ese no lo vi venir! ¡Ah, perate! ¡Déjame, sumo! ¡No vayas a aplastar a Bendy y Convert Bash! ¡Pinche! ¡Va a enojar contigo si haces eso! ¡Pá atrás, güey! ¡Ah! ¡Me abraza! ¡Abrazo del amor! ¡Ah, cabrón! ¡Sáquese! ¡Pintazo! ¡Ah! ¡Se me alcanzó! ¡No mames! ¡Pinche Rango, toma! ¡Toma! ¡Ay! ¡Ah, bote! ¡Tiene de Drill! ¡Ah! ¡Me agarra cuando pongo guardia! ¡Ah! ¡Double Breaker! ¡Hay algo para curarme por acá! ¡Yo lo vi! ¡Ah, cabrón! ¡Tiene gravedades de ataque! ¡Ay! ¡Si me escondo aquí detrás! ¡No me dame! ¡Ay! ¡Ay! ¡Hazte para allá, güey! ¡Ya esto! ¡Ah! ¡No sé por qué también te dolió! ¡Ay! 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 ¡Mi manita! ¡Mi manita! ¡Ay! Pero en verdad esto se ve bien cagador Bien confiado Ah manita cabrón Está bien tal pinche limite Para darte como un doble combo Ah Sabe cuando pongo guardia Sabe cuando abrazarme Espérate wey Sentado Borre Grito Uy ya pelate Que es eso Ah pinches Deberes buen destrozador Perdiste Wilmona gano Destroya Con más cuidado Hay un edificio en mi cámara No te agarro Agarran bien rápido Estos weyes Mientras que no aplastes a Benedict Cumberbatch Está bien No te lo perdonaría Hay algo ahí Hay algo ahí Yo lo quiero Quiero comer el poder Todo el poder No funcionó Muéstrales de que el Brexit Fue un error Siéntate Siéntate Para atrás perro Ay se curó el maldito bastardo Los dos pusimos guardia Por todo el poder Yo tendré Todo el poder Ah cabrón Espérate Su poder es máximo Es máximo Tote Ya déjame Déjame caer Pinche wey Mío 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 No tienes No te curó nada Ay reboté Ah me hace combo Me hace combo Está cabrón Quedan ¿Cuántos dejamos el video? 40 o 30 minutos Voy a Voy Voy un chance más Contra este wey Ok Que patio Último intento Contra Destroya Me gusta su diseño Está chido Creo que se me acabaron los continuos De hecho Se acabaron los continuos Porque Se acabaron Esto fue Godzilla Destroy All Monsters Gracias por vernos chicos Recuerden darle a la campanita Suscríbanse Síganos en nuestras redes Tenemos nuestro Discord Apóyanos en Petro Y apóyanos en Twitch Y nos veremos en el próximo capítulo De Cargames Forever Juega Bye bye Chau 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 Chau